Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 16 de marzo del 2023. Como ustedes saben, el senador republicano Dan Kreshaw había mencionado, considerado, sobre todo, clasificar a los narcotraficantes como terroristas y con esto sería el pretexto perfecto para los Estados Unidos para intervenir en nuestro país. O sea, para que sus grupos militares entraran supuestamente a combatir al narcotráfico. A lo cual el presidente había respondido que no iba a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos que intervengan las Fuerzas Armadas en nuestro territorio. A México se le respeta. Ustedes también recordarán que incluso hasta el presidente había amenazado a este mismo senador republicano de que si esta iniciativa prosperaba, pues él iba a invitar o convocar a los mexicanos en los Estados Unidos a no votar por el partido republicano. Vimos como esto no le gustó para nada al senador de los Estados Unidos y cuestionó al presidente de la república, ¿por qué protege a los cárteres? Ellos son su enemigo y los Estados Unidos es su amigo. ¿No será que en realidad los Estados Unidos lo que quieren es el litio de nuestro país? ¿O también hasta el petróleo? Bueno, lo digo porque así lo ha marcado la historia en donde Estados Unidos siempre se ha servido con la cuchara grande en los países que intervienen militarmente. También vemos esta publicación de proceso. El congresista estadounidense Dan Crenshaw volvió a remeter contra el presidente López Obrador, esta vez a propósito del decomiso de millones de pastillas de fentanilo en Tijuana. Y aquí vemos lo que él señaló. No es muy bueno mintiendo. ¿Por qué le hace este cuestionamiento al presidente de la república? Porque el presidente había dicho que aquí en nuestro país no se elaboraba el fentanilo. Y hace poco se dio a conocer que en Tamaulipas se había incautado una gran cantidad toneladas de fentanilo. Lo cual sabemos que viene de otro país. Por eso es que viene, digamos, o el senador hace este tipo de cuestionamientos al presidente de la república. Bueno, pues el día de hoy el diputado Fernández Noroña vaya que le pone una tremenda tranquiza a este senador republicano que ha pedido considerar o clasificar a los narcotraficantes en nuestro país como terroristas y con esto poder invadirnos en nuestro territorio. Vamos a ver qué fue lo que le dijo el diputado Fernández Noroña. Adelante. Compañeros, compañeras, en días recientes diversos legisladores norteamericanos amenazaron a nuestra patria, no es la primera vez, con una intervención militar tomando como pretexto el tema del narcotráfico y la violencia y subrayo, tomando como pretexto. No es la primera vez Donald Trump en su momento planteó cuando presidía el vecino país que pudieran ser los cárteles planteados como grupos narcoterroristas y con esta idea que tiene el gobierno de Estados Unidos de super policía, que no entiende dónde llegan sus fronteras, pretendería intervenir en nuestra patria para atacar a estos grupos criminales supuestamente. Aquí a su derecha tienen ustedes la distribución de droga en territorio de Estados Unidos. Es el crecimiento acá 2015, acá 2020, el crecimiento es exponencial. Es impresionante el número de grupos del crimen organizado que tienen en este momento el control del mercado de droga más importante del mundo. Si ustedes revisan quiénes son los cárteles que en territorio estadounidense distribuyen la droga, es el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo, la organización Beltrán Leiva, entre otros. Esta información es de la DEA, no me la estoy inventando, de la Agencia de Drogas de Estados Unidos. Yo pregunto si el gobierno de Estados Unidos quiere resolver el problema de la droga y su consumo, ¿por qué no empieza en su territorio? Ahí está como estaban en 2015 y acá está como estaban en 2020. Si quiere utilizar a sus fuerzas armadas para enfrentar este flagelo, tiene un problema grandecito en toda la geografía de los Estados Unidos. El comportamiento del gobierno de Estados Unidos es profundamente hipócrita, porque su pueblo es el principal consumidor de droga y no lo atiende como un problema de salud pública y no se sabe quiénes son los grupos que distribuyen. Bueno, pues ahí los tienen. Bien, mientras que decía nuestra compañera secretaria general Citlal y Hernández de Morena la semana pasada, tú piensas en Colombia, un narco, Pablo Escobar. Piensas en México, Chapo Guzmán, con Genaro García Luna y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, de la mano. Y Estados Unidos, ¿quién? No se sabe de ningún grupo criminal, cuando evidentemente existen y son mucho más poderosos económica, militar y políticamente que lo que tienen en nuestro país. Riva Palacio, que nadie va a decir con la venia del presidente de Estados Unidos, dirás, porque estamos hablando de Estados Unidos. Es una desvergüenza que ustedes justifiquen la intervención militar del ejército norteamericano. Son perfectas herederas y herederos de sus tatarabuelos que fueron a Europa a traer a Maximiliano pidiéndoselo a Napoleón III, que aplaudan. Son unos desvergonzados. Yo no los iba a tocar, pero son unos desvergonzados. Están en contra de la militarización y militarizaron el país durante la usurpación de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, que hipócritamente dijo que iba a combatir al narco y combatía a los grupos contrarios al grupo del Chapo Guzmán. Hoy se quejan de la militarización del país, pero aplauden como focas, con todo respeto a las focas, aplauden que puede intervenir el ejército norteamericano. ¿Qué clase de posición en contra de la militarización que se ponen de tapétrefe entre el imperio de Estados Unidos? Hipócritas, traidores al pueblo, vendepatrias, que quieren que venga el ejército de Estados Unidos a hacerles la tarea que ustedes no pueden hacer, derrotarnos políticamente en las urnas. No pueden y por eso quieren la intervención del gobierno de Estados Unidos. Esa es la pura verdad. Eso es lo que está detrás, su posición golpista, su posición contrario al interés nacional. Ni una sola fuerza política del país podría justificar la intervención militar de Estados Unidos en nuestra patria. Todos al unísono deberíamos alzar la voz repudiando estos intentos injerencistas. Me siento, nos sentimos profundamente orgullosos, profundamente honrados de que el compañero presidente López Obrador haya rechazado tajante y enérgicamente la posibilidad de cualquier intervención militar o política del gobierno de Estados Unidos. ¡Grande! Hace mucho que no existía un presidente de la República que con firmeza, con valor, con honestidad, les dijera, aquí manda el pueblo de México. No somos colonia, no somos su patrio trasero. Somos una nación independiente y soberana. Y tenemos presidente y tenemos gobierno que nos representa con dignidad, con decoro. Como hace mucho no había. Se habían acostumbrado en Estados Unidos a tener empleados como el narco de Calderón o como el cabeza hueca de Fox o como Enrique Peña Nieto. Hoy no es así. Riva Palacio, que nadie va a decir que sea simpatizante nuestro, sacó una columna el día de ayer donde dice el narcotráfico ha sido utilizado en Estados Unidos como una herramienta política y para control social y trae muestras de cómo se ha venido utilizando perversamente para... Dice, Estados Unidos existe un doble lenguaje cuando de combatir el narcotráfico se trata, donde los enemigos siempre están afuera y las víctimas adentro. Es efectivamente gravísima la violencia. 30% se han incrementado los homicidios en Estados Unidos por el problema de la droga. Ah, pero quieren venir a intervenir nuestra patria, primero que pongan orden en la suya, primero que pacifiquen su país, primero que destierren el consumo de drogas que ellos perversamente promovieron desde la Segunda Guerra Mundial y que acentuaron en la Guerra de Vietnam. He sostenido en esta tribuna y lo reitero, que el gobierno de Estados Unidos decide qué grupo criminal le venda droga y sostengo que no sólo lavan dinero, sostengo que los dos motores de la economía de Estados Unidos son el dinero surgido de la venta de drogas y el dinero surgido de la venta de armas que usan los grupos criminales en México y en Estados Unidos. Y por eso no hacen absolutamente nada para resolver de fondo este problema y sí lo usan como pretexto para estar acosando a nuestras naciones. 10 mil millones de dólares le metieron a Colombia para la guerra contra el narco y como lo he dicho también en esta tribuna, hoy se produce más cocaína y de mejor calidad. Le ha costado la vida a 800 mil colombianas y colombianos esa falsa guerra contra el narco. Tengo finalmente aquí la lista de Money Inc. de los 20 narcotraficantes más importantes en fortuna del mundo. Seis son estadounidenses, aunque es cierto que está aquí Al Capone, que ya se hace mucho, deberían actualizar esta lista. Seguramente están otros 6 mil 700, o sea, los 700 millones de dólares de García Luna no pintan, apenas compiten con los de Caro Quintero, o sea, es una cosa menor para los que no ven pruebas de los vínculos. Qué tierno el tomandante Borolas alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa que tiene dudas sobre la sentencia en contra de García Luna, que no ha visto las pruebas de los 700 millones de dólares en propiedades. Ahora ya pasó de que no sabía a tener dudas de la culpabilidad. Mientras tanto, el corrupto poder judicial de nuestra patria le liberó las cuentas a la señora Carpinteiro, esposa de Genaro García Luna, unas horas después de que fuera encontrado culpable. Cierro diciendo, ninguna fuerza política, ya lo dije, debería validar la amenaza de intervención militar de Estados Unidos en nuestra patria. Ahora, el desprecio absoluto de nuestro pueblo tendrá la fuerza política que suba a esta tribuna a validar una agresión contra nuestra independencia y nuestra soberanía nacional. Cierro diciéndoles, el sábado, compañeras, compañeros de la oposición, van a ver dónde está el poder, de qué lado está el pueblo. Acompañaremos al compañero presidente López Obrador en la expropiación, en el aniversario de la expropiación petrolera. Y vamos a demostrar una vez más de qué lado está la fuerza popular. Frente a los rosados, la fuerza de nuestro pueblo. Larga vida a nuestro movimiento y larga vida a nuestra independencia y a nuestra soberanía nacional. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Bueno, pues ahí están las declaraciones del diputado Fernández Noroña, que pone en su lugar a este senador republicano y también de paso a los panistas. Porque recordemos que los panistas no le hacen el feo a las declaraciones de este mismo senador y que han estado apoyando directamente hasta incluso Meco Cortés, diciéndole o pidiéndole al presidente de la república que tome en cuenta la colaboración con la DEA. Imagínense ustedes para tratar este asunto del narcotráfico en nuestro país. Y sobre todo lo hemos visto hasta con la posición de Lili Tellez, quien ha mencionado que debe aceptar esa ayuda que está ofreciendo el país de los Estados Unidos. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Así, más entreguistas no pueden ser definitivamente. Nos vemos en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye.